... Próximo bloque, sistemas y normas de seguridad. Convocamos para entregar este premio al doctor Rubén Bartolomé, presidente de CITAS y es tan gentil. Y les decimos que en esta disciplina el jurado decidió reconocer con una mención especial a... ...la Sociedad Anónima por Seguridad Personal y Ambiental. Los invitamos a subir al escenario y les brindamos un fortísimo aplauso. Esta empresa nacional presenta una capacitación técnica para operarios de equipos pulverizadores de arrastre y autopropulsados. Brinda formación para el correcto uso de su pulverizadora, enseñando el circuito de pulverización para poder realizar regulaciones pertinentes, pero como más importante, el hecho de crear conciencia del cuidado del medio ambiente, dando información general de los agroquímicos y elementos de protección personal. La felicitación entonces, una vez más, para la gente de PLA que ahora sí ha llegado al escenario. Renovado el aplauso, bien lo merecen. Renovado el ape Gracias.